mis amores como están mis amores aquí estamos de vuelta en cooking with jamie donde hoy les traigo una receta súper fácil y simple de hacer es un cilantro lime rice arroz de cilantro y limón súper sencillo ya van a ver les va a encantar y va perfecto con todo tipo de carne todo tipo de marisco todo lo que ustedes quieran este arroz es el finalito hoy no lo que les voy a decir los ingredientes son muy fáciles sólo necesitamos el aceite de coco el cilantro el limón sal sopita de pollo arroz que ya tengo el caldero prendido al arroz al agua mis amores le vamos a echar este un cucharón si un cucharón puede ser dominical y como buena dominicana de escuchar un tío de cómo le dice un cucharón de aceite de coco al agua y lo terminó porque para ustedes pero eso es algo el aceite de coco y a eso le vamos a echar aquí tenemos la sal y la sopita yo la medía antes de empezar ahí hay media cucharada de sopita de pollo y la cucharadita de sal vamos a dejar que eso empiece a arruin cuando esté hirviendo le vamos a echar el arroz tres tacitas de arroz recuerden que por cada taza de arroz es una taza y media de agua así lo hago yo y me queda bien me queda súper me queda rico yo sé que personal que por cada una taza de agua o dos una taza de arroz casi media de agua a lo que eso va hirviendo vamos a picar el cilantro y vamos a lavar el arroz así que venimos ahora mis amores ya el agua está hirviendo si yo le eche el arroz lo vamos a dejar ahí con el fuego alto muevanlo después que le echen el arroz lo vamos a dejar ahí con el fuego alto hasta que se le seque todo el agua y ya cuando se le seque todo el agua le vamos a bajar el fuego lo vamos a poner bajito y lo vamos a tapar por quince minutos y después de quince minutos de la rucha de sal déjalo ahí tranquillito se le seque todo el agua a lo que eso estaba pasando que todo el cilantro lo pique chiquitito entonces pónganlo en un envase esto es un paquete completo un bunch de cilantro lo pongan en un envase con su tapa y lo vamos a guardar en la nevera porque esto lo vamos a gustar después que es la ruesta mis amores ya las dos están vamos a destapar lo vamos a mover se me olvidó decirle que vamos a necesitar un poquito de aceite de aguacate pero no estamos tarde ya se los dije ahora miren lo vamos a mover así así bueno bien apaguémoslo le vamos a echar dos tapitas de este aceite uno y dos le vamos a exprimir dos limones vamos a echar de cilantro todo el sinal que lo picamos y ahora mis amores vamos a mezclar bien ay 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 señores este arroz es delicioso delicioso rico ay dios mio una canita de frijita con... mira me va a pagar el teléfono con un bravo dime mi amor mi hola 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 a Rosy la persona de Rosy miren mis amores entonces yo ese arroz esta miren miren que es rico lo vamos a poner en un envase vengo ahora este es el producto final mis amores vieron les dije es súper simple fácil de hacer pero lleno de mucho sabor rico y delicioso yo amo este arroz y los hijos mio también miren que ustedes saben que los muchachos son medio mañosos pero ellos aman este arroz no les hagan ni un solo pedacito de cilantro mis amores gracias por compartir conmigo nuevamente esta deliciosa receta espero les haya encantado no olviden comentar compartir y suscribirse y cuando hagan la receta pírenle su foto y tagguenme en instagram para compartirlo para ver como le quedo y como le gustó también comenten acá abajo si les gustó la receta y que quieren ver próximo a lot of you guys have been asking me to record in english um i think i'm going to continue recording in spanish but i have great news i am going to include subtitles um at least for measurements this way you guys know exactly how much of every ingredient to include in the recipe so thank you again for watching don't forget to subscribe like and share and comment below let me know what you want to see me cooking next and i will definitely make it we have no limits here at cooking with jamie with lots of love lots and lots and lots of love con mucho amor desde mi cocina para ustedes from my kitchen to yours love you guys